El final nuclear El final nuclear El final nuclear Más salida mil horas mirantes, mientras pujan los océanos. ¿Qué Dios? ¿Quién abasca? ¿Quién a Xafón? Más salida mil horas mirantes. Conllecada más, con la salvación, y antes se acaban. Se acaban. Conllecada más, con las goles, y antes se acaban. Se acaban. Conllecada más, con las goles, y antes se acaban. Más salida mil horas mirantes, mientras se acaban. Más salida mil horas mirantes, mientras pujan los océanos. ¿Qué Dios? ¿Quién abasca? ¿Quién a Xafón? Más salida mil horas mirantes, mientras se acaban. Más salida mil horas mirantes, mientras se acaban. Se acaba, conectada, con las balaconas, se acaba, se acaba Quina calitzad, y quinsolidat, nunca sería a Milón Espirante, entre putxe y en los oceán Tregueu quina vasca, quina escapó, pasaría a Milón Espirante Pullirá la mar, con las olas, con las olas, se acaba, se acaba Pullirá la mar, con las olas, con las olas, se acaba, se acaba Pullirá la mar, con las olas, se acaba, se acaba ¡Suscríbete al canal!